El turismo de Estados Unidos En esta ocasión contamos con la participación de la empresa Euromonitor Quien nos acompaña esta vez es Helen Smith Que es directora de consultoría de investigación de mercados de Euromonitor Con más de 9 años de experiencia en análisis competitivo Estrategias para entrar a mercados Análisis de la cadena de valor, tendencias, identificación de oportunidades y análisis del consumidor Es graduada de la Universidad de London, Metropolita Con honores en negocios internacionales Luego también tenemos ahora a Fernando Cruz Que también nos acompaña, que es consultor de la empresa Euromonitor Y también nos acompaña Walter Mizarreta Quien es su director del departamento de inteligencia y perspectiva euronitor Como les comentaba, este seminario es el tercero que hacemos en este año Conforma parte de los productos de lo que es Turismo IN No sé si muchos conocen la página web, si ya la han visitado Que podrán encontrar un montón de información sobre las tendencias Sobre reportes estadísticos de los mercados, tanto de los segmentos Justamente nosotros aquí vamos a compartir, Euromonitor va a compartir con nosotros Toda esa información especializada sobre el turismo Sobre cómo están pensando, qué está pensando el viajero Por dónde está comprando Qué tipos de productos se están buscando de una manera general Después de la presentación Nos vamos a dirigir a la rueda de preguntas Y posteriormente pasaremos para tener un pequeño cuento Entonces, lo que sí les voy a pedir Que todas las preguntas referentes justamente a información general de mercado Están dirigidas tanto para Helen como para Fernando Y todas las preguntas dirigidas a partir de Mercado Perú Con la relación con estos mercados Van a estar dirigidas al señor Walter Mizarreta ¿De acuerdo? Entonces, sin nada que decir, muchísimas gracias Y Fernando, le doy la palabra Gracias Hola, ¿me escuchan bien? Sí Buenos días Bueno, ya saben, mi nombre es Fernando Y hoy día vengo en representación de la empresa Euromonitor Que es una compañía global de inteligencia de mercado Y en la que uno de nuestros principales focos Es el estudio de viajes y turismo en el mundo Hoy tenemos una presentación bastante interesante E intensa y extensa Mucho objetivo En la que queremos cubrir ciertas tendencias, proyecciones Y análisis sobre turistas de países de Europa y Estados Unidos Digo, no dije países de Estados Unidos Sino que Estados Unidos y países de Europa Entre los cuales vamos a contar Hablanda Alemania Reino Unido Y un grupo de países que hemos llamado los países nórdicos De los cuales están Suecia Niamarca Finlandia Y Noruega Sin querer tener más en introducir Quiero partir de inmediato Lo primero que quiero contarles es acerca de ciertos factores Nosotros hemos identificado en nuestra investigación alrededor del mundo Que están determinando la decisión de los turistas de estos países Para viajar No para viajar a cualquier lado No para viajar dentro de sus países Sino para viajar fuera de sus países Que sea Europa, Asia, Norteamérica Y lo que más nos importa, América Latina Entonces Nosotros identificamos al menos cuatro factores Que están detrás de la decisión de estos turistas Ahora se los voy a reseñar brevemente Para después detenerme más tiempo en cada uno El primer factor es el ingreso disponible Aquí me refiero con ingreso disponible A la plata que tiene la gente Luego de cubrir gastos e impuestos Es decir, el dinero que tienen libre para invertir en otras cosas El segundo factor Detrás de la decisión de viajar Es la facilidad para llegar a un destino Aquí nos referimos con esto a conectividad Es decir, la disponibilidad de vuelos El tercero es información Que nosotros lo identificamos en tener fuentes de información suficiente Para conocer acerca del destino Y acerca de las maneras de llegar y viajar adentro Y por último está el factor de seguridad Que lo voy a resumir en tres cosas Crimen, terrorismo y enfermedades Ya les voy a contar un poquito más En los siguientes minutos Bueno, si se fijan en la diapositiva Aparecen unos números Debajo de los nombres de los países Que representan el crecimiento En el ingreso disponible De los habitantes de los países Si se fijan Aparecen cifras entre un 1 y un 2,3% Que son números normales Para economías desarrolladas ¿Cuál es la buena noticia de esto? Es que Si está creciendo el ingreso disponible En esos países Los habitantes Se pueden permitir mantener sus estilos de vida En países como Holanda Como Alemania Como Reino Unido El turismo no es un lujo Sino que es parte de la canasta básica De los habitantes Es algo que hacen con la habitualidad Y se van a fijar cuando ya bajemos A mirar los números de cada país Con qué frecuencia lo hacen Y luego ¿Qué significa esto para nosotros? Estamos A 14.000 17.000 kilómetros De Algunos de estos países Es que estos turistas Se pueden permitir viajes cada vez más caros En cuanto a que su Porción del dinero Que tienen para Estar en lo que quieran Va creciendo Entonces se pueden tomar Pasajes de avión Arrendar tours Reservar hoteles Cada vez más lejos Lo cual no viene bien a nosotros Ahora Que ellos tengan más dinero No significa Que van a desaprovechar oportunidades Para ahorrar dinero Entonces aquí quiero mostrarles Dos cosas que tienen que ver Con economía compartida Y alfabetización digital Primero es Los servicios de taxi Uber y Cabify Nosotros tomamos El costo de Viajar desde el aeropuerto Jorge Chávez A Miraflores Y comparamos entre Un proveedor Típico del aeropuerto Y Uber Y si se fijan El costo promedio Del viaje desde el aeropuerto A Miraflores Por el proveedor clásico Es de 30 dólares Mientras que el costo Del Uber o Cabify Es de la mitad Eso es uno Dos El alojamiento Van a ver más adelante Que los turistas De estos países Si privilegian Comodidad Pero no significa Que van a gastar Lo que sea Sino que van a escoger La opción Más conveniente En todos los sentidos Y nosotros lo que hicimos Fue comparar Precios de hoteles Precios Tomamos una Buena cantidad de hoteles En un sector De Miraflores Lo comparamos Con hostales Y con lo que se encuentra En AirBnB Esta plataforma Para rentar departamentos A personas A personas que son iguales que tú No son Al ser iguales que tú Digo que no son dueños de hoteles No son dueños de hostales ¿Sí? Sino que son personas normales Que tienen su trabajo Y que ponen sus habitaciones O sus departamentos Donde viven O donde no van a estar Por una temporada En arriendo Y si se fijan La diferencia Bastante importante Entre hoteles Y un departamento Por AirBnB Es casi un cuarto De costo Y por alojamientos similares ¿Ya? De calidad similar La diferencia Entre hostales Y AirBnB Es un poco menor Lo cual habla De que ahí Puede haber Un grado de competencia ¿Sí? Entonces ¿Qué significa esto? No significa Que van a venir A ahorrar plata Sino que Al liberar recursos En estos servicios Van a tener dinero Para reinvertir En otras cosas En salir a comer En tomar un tour En visitar Una atracción Lo cual abre oportunidades Para nosotros ¿No? En decir Ok Estos turistas Están gastando La mitad En transporte Y están gastando Un cuarto Que antes En alojamiento Bueno Tenemos todos estos ingresos Disponibles Abiertos Para gastar En otras cosas Y ofrecerles Otras cosas ¿Sí? Con eso Quiero cerrar Lo de El ingreso Disponible Ahora Conectividad Esto es súper simple Hay más vuelos directos Desde Europa Y Estados Unidos A Lima Y también Lo que nosotros Nos hemos fijado Es un incremento De los vuelos De una escala Si se fijan En la gráfica Ahí aparece La cantidad de vuelos De una escala Desde esos países Son un montón Esto significa Algo muy sencillo Se van a demorar Menos tiempo En llegar Van a llegar Más cómodos Y con más energía Y van a querer Quedarse más días Porque les cuesta menos Si se fijan Por ejemplo Desde Estados Unidos Hay American Airlines Y Latam Ahora Tienen vuelos directos Desde Nueva York Miami Orlando Los Ángeles Dallas Delta Tiene desde Atlanta Y United Desde Houston Vale Es una buena noticia Ah También hace poco Nos enteramos Que hay un vuelo directo De British Airways Desde Londres Y que Es un avión grande Como 250 300 Asientos Algo así Lo cual Si sumamos Si llegáramos De ese avión Solo con ingleses Al parecería Bastante raro Eh Que representaría A lo mejor del 50% La cantidad de ingleses Que llegan A A Perú Al año Esto empezó en mayo Entonces ahí Se darían oportunidades Ahora Eh Aspecto a Información Eh Si se fijan En el En el gráfico Ahí aparecen Eh Descritas Las fuentes De información Que usan Eh Los viajeros Para saber Sobre su destino Antes de viajar Antes de viajar Y aquí quiero Destacar algo Eh Si bien Aparece ahí Lo de TripAdvisor Es decir Portales de opinión Eh Como Lo de mayor concentración Yo a eso le quiero sumar Eh Las redes sociales Y el boca a boca Que son interacciones Entre pares Entre personas comunes Y corrientes Que se cuentan Sus experiencias Entonces acá Lo que yo quiero destacar Es que hay un giro Entre Conocer desde el experto A conocer Desde la persona Común y corriente Eh Hay un cambio En la manera En que los viajeros Se informan Ya no es Comprar la guía De turismo O preguntarle a la gente Que es el que más sabe Porque es el que conoce Toda la oferta Porque tienen muchos clientes Que están haciendo lo mismo Sino que acá Lo que ha pasado Es que la gente Prefiere escuchar Desde sus pares Desde gente Que alivio la experiencia Y que le cuente Oye anda Este hotel Que es increíble Evita ese tour Porque lo pasé muy mal Evita ese operador Porque fue muy malo Andese Gran Que es espectacular Y así Si se fijan Si suman Eh El TripAdvisor Más Eh Boca a boca Que redes sociales Llega casi a un 70% Esa es la Asiduidad Con que se utiliza Las recomendaciones De personas Para informarse Sobre los destinos Por último Eh Seguridad Ya Aquí quiero Quiero dividirlo En dos partes Uno tiene que ver Con las precauciones Que deben tomar Los viajeros Y por otro lado Eh Lo que debe ofrecer Un gobierno Y lo que están haciendo Están haciendo los gobiernos Para ofrecer garantías Al final del día Aquí lo importante En seguridad Es dar certeza A los viajeros Que si van a ir a un lugar No les va a pasar nada Si es que toman Ciertas precauciones Entonces una cosa Es primero La enfermedad ¿Cierto? Y aquí la más famosa Actualmente es el Zika Y acá lo que hacen Los gobiernos Y lo han hecho De manera muy exitosa Es decir Estas recomendaciones En respecto a tiempos de extroposición A uso de repelentes Y a no recomendar A la embarazada Viajar a ciertos lugares ¿Qué ha significado esto? Es que no hemos visto Un decrecimiento En las llegadas A los países Aceptados por el Zika De hecho En la mayoría De los países Está incrementando Nos vemos Una depresión De la industria O de ello El Zika Eso es uno Lo otro Tiene que ver Con transporte Con estas recomendaciones De no tomar Taxis ilegales O por ejemplo En México No tomar taxis En la calle O no transitar Por rutas Desconocidas O alternativas Sino que transitar Por ruta central Esa es otra forma De protegerse Y la tercera Es no involucrarse En No involucrarse En que un organizado Suena como un consejo Muy dévote Conocimiento en general ¿Cierto? Pero Si tiene que ver Hay turistas Y esto sucede mucho Que se Compran drogas ¿Cierto? En la calle Y siempre los gobiernos Recomiendan No hacer eso Para no involucrarse En estas redes Y que no les vaya a pasar Que los secuestren Y ese tipo de cosas Eso es uno Y lo otro Tiene que ver con Con las precauciones Que toman Los gobiernos Sobre todo En los puntos De llegada y salida En los puntos De acceso A los países Acá Un Un ejemplo Interesante Que ocurre En Países de Medio Oriente Y África En Marruecos Egipto Piratos Árabes Que llevan años Años Con problemas De terrorismo Y todos lo sabemos Aparecen en todos los medios Pero El El flujo De turistas Allá incrementa Todos los años Incluso en algunos países A doble dígito Y esto tiene que ver Con las precauciones Que han ido tomando Con la manera En que le han ofrecido Certezas A los viajeros Que no les va a pasar nada Por ejemplo Una de las cosas Que Nos ha tocado viajar Últimamente Lo hemos visto Que incrementa La seguridad En los aeropuertos Y sobre todo Con Una seguridad Como de borde Que tiene que ver Con precauciones De seguridad Que se toman Incluso antes De entrar Al edificio Los aeropuertos Los aeropuertos Están poniendo Cámaras En muchos lados Están poniendo Controles preventivos Quizá eso Va a Redundar En algo De incomodidad Algo de lentitud Pero por otro lado Da la garantía Que no te va a pasar nada Están todas las precauciones Tomadas Para viajar Con tranquilidad Entonces Resumiendo Esta primera parte De factores Cuatro cosas importantes Para entender La manera en que Los consumidores De estos países Que estamos viendo En esta presentación Toman sus decisiones Uno El ingreso disponible Que va incrementando Que se sostiene Pero que también Se aprovechan Las oportunidades De ahorrar dinero Y de Reenfocarlo Hacia otros Hacia otros servicios Dos La conectividad Esto es simple Hay más vuelos Directos Hay más vuelos De una escala Lo cual Permite viajar Más rápido Y más cómodo Tercero Información Entender La Boca a boca La importancia De construir Las reputaciones En Por ejemplo En TripAdvisor Esto es que Los viajeros Se están informando A través de estos servicios Y cuatro La seguridad Que son cosas Que se están pasando Son revoluciones Que están ofreciendo Los gobiernos Y que Nos da tranquilidad A los que Estamos involucrados En la industria En que la cosa Va a seguir andando Y va a seguir creciendo Ya Eh Habiendo cerrado eso Quiero pasar ahora A A mirar cada país De los que Les mencioné Que vamos a ver En esta presentación Vamos a entender Un poco el perfil De los turistas De esos países Y vamos a sacar Algunas conclusiones Pero antes Antes de pasar A hablar De Alemania Quiero hacer Una especie De panorama General Si se fijan En En la diapositiva En 2015 Los viajeros De estos Perdón Los turistas De estos países Hicieron casi 351 millones De viajes Viajes Fuera De sus países Para 2016 Esperamos un crecimiento Del 4% Para llegar A los 364 millones De viajes Si se fijan Acá Creo que Destaca Alemania Y Estados Unidos ¿Sí? Alemania En 2015 Es el número uno En cantidad de viajes Bueno Casi 100 millones De viajes Y en Estados Unidos Fue un poquito menos Como 94 millones Ahora ¿Qué es lo interesante De esto? Es que en Alemania Son 81 millones De habitantes Y en Estados Unidos Son 320 millones De habitantes Entonces ¿Qué es lo que pasa? Los alemanes Viajan Por habitantes Mucho más Con mucha más intensidad Que los norteamericanos Ahora Esto nos podría decir Ok Entonces enfoquémonos En los alemanes Sí Pero también hay que pensar Que queda poco espacio Para crecer Entre los turistas alemanes Puesto que El ingreso disponible Crece al 1% Y sus salidas Crecen todos los años Pero de una manera moderada Ahora ¿Qué lección Sí tenemos que sacar? Es que hay mucho espacio Para crecer En la mente De los consumidores De Estados Unidos Porque si hay 93 millones de viajes En 320 millones De habitantes Significa que hay mucha gente Que no está viajando Afuera de su país Ahora hay que pensar Que Estados Unidos Es un país gigante El turismo doméstico Es importante Pero Si se habla mucho De la recuperación económica De Estados Unidos Bueno Aprovechémonos de eso Intentemos ganar espacio En la cabeza De sus consumidores Si se fijan Un último dato Arriba de la barrita De Estados Unidos Hay un 7% ¿Cierto? Ese 7% Es el crecimiento Del dinero Que esperamos Que generen Los turistas Estadounidenses Que viajan al extranjero Si se fijan Es una tasa Bastante alta En relación al resto De los países Que estudiamos Ahora Algunos datos Sobre Perú Nosotros Recuerden Nuestras cifras En temporada alta De estos países Es decir Entre julio y agosto Llegan aproximadamente 90.000 turistas De los países Que estamos estudiando Siempre recuerden eso Sus actividades favoritas Son ir a los museos Visitar lugares Artísticos Culturales Y parques nacionales ¿Cuántas noches se quedan? Se quedan 13 Perdón 13 días Sí 13 días Y tienen un Rango etario Entre 50 y 64 años Es decir Gente Más bien mayor Con una estabilidad Financiera Determinada Con una trayectoria Determinada ¿Y cuáles son sus Destinos Más importantes Los que más visitan? Machu Picchu Cusco El lago Titicaca Y el Valle Salgado Esos cuatro Son los claves Ahora Al lado aparece Otro tema interesante Que Quizás no tiene tanto Que ver con Perú Pero que Es bueno recogerlo Si se fijan A la derecha Del gráfico Aparecen unos números Esa es la cantidad De dinero Que gasta un turista De ese país Al viajar Lo que más gastan Son los holandeses Son Casi 1700 dólares Por ejemplo Una comparación rápida Un chileno Viajando afuera Gasta 500 dólares ¿Sí? O sea Tres veces Un argentino Gasta 700 Los mexicanos Gastan como 420 dólares Una cosa así Entonces Para que vean El potencial Que tienen Este tipo de turismo Pero claro Eso es una cosa El monto Pero lo otro Es lo que aparece En el gráfico Que tiene que ver Con la porción De su ingreso Disponible Que gastan En turismo Aquí destacan Los nórdicos Puesto que Ellos destinan Un 5% Del dinero Que les sobra Al año Para viajar Que es bastante Más alto Por ejemplo Que los norteamericanos Que apenas Gastan Un 0,7% Bueno Ahora voy a pasar A revisar A Alemania Y dos otros países Sucesivamente Como ya les comenté Los alemanes Viajaron casi Hicieron casi 99 millones de viajes Lo que significa Una proporción De 1,2 viajes Por persona Al año Esto fue en 2015 Y su perfil Reponderante Es viajes Por ocio Sin vacaciones Van a ver Que esto se repite En casi todos los países Así que Creo que hay uno Donde la proporción De viajes De negocio Es un poquito más alta Pero lo normal Es que sea Sobre el 80% De viajes De vacaciones Tiene una pregunta Espera saber De esos viajes ¿Cuántos son A Latinoamérica? Ah, una pregunta Muy interesante ¿Te la puedo responder Al final? Para poder seguir Con la presentación Y después Ya, gracias Ahora ¿A dónde viajan? ¿Sí? Aquí lo que estamos Tratando de mostrar Son los viajes De larga distancia ¿Qué quiere decir esto? Los viajes Fuera de Europa Porque no va a ser Ninguna sorpresa Para nadie Saber que los alemanes Viajan mucho a Francia ¿Sí? Porque está al lado Pero Pero sí es interesante Conocer que El viaje El destino De larga distancia Más importante Es Estados Unidos Con 2,1 millones De viajes Luego viene Egipto Luego Tailandia Ahora Si vamos a América Latina Aparece en México Y Brasil Y esto tiene Una sola explicación Que son las playas A los alemanes Les gusta el sol Como casi todos los europeos Porque no ven mucho sol Excepto los de España Italia Francia Pero Los países Que estamos revisando Son En general de turistas Que buscan el sol Y Perú Aparecería en el sexto lugar Después de Argentina Y Chile De todas formas Está muy Muy pegado Entonces La La cantidad de turistas Que va De alemanes Que van a Argentina Y Chile Y a Perú Es bastante similar Es la posición En el ranking total Sí Son 90 y algo Luego Gastos del viaje Cuando salen del país Hay que ganar Seguimos que el turista Alemán Gastaba A peor de 1200 dólares Por viaje Por viaje Fuera de su país Pero aquí Lo interesante Es que Es la diferencia Que hay entre El gasto en hospedaje Respecto al resto De los gastos Si se fijan El gasto en hospedaje Es más del doble Que el gasto que lo sigue Que es en comida Que los alemanes Viajan Les gusta viajar cómodos Les gusta No van a ahorrar Tanto en alojamiento Prefieren tener Cierto estándar De comodidad A donde llegan A un lugar Luego Aparece comida Y Actividades Que luego Los vamos a ir mirando Cada uno Les va a ir Haciendo más sentido Ahora Esto Lo que viene ahora Esto Hace bastante sentido Considerando el gasto En alojamiento Es decir Que el perfil De los alemanes Que viajan Tiene En su mayoría 35 a 49 años Y viajan en pareja Es decir Son personas Con Una trayectoria laboral De 10 y 20 años Con estabilidad Financiera Y con tiempo Para viajar ¿Por qué te digo Que tienen tiempo Para viajar? Por lo que aparece acá Por la cantidad De días pagados De vacaciones Que tienen Que es Disculpe que me acerque Pero no veo bien La pantalla Son 24 Lo cual es Bastante deprimente Para nosotros En América Latina Que solo tenemos Entre 13 y 15 Además tienen 9 feriados Que en general Los aprovechan Para viajar Dentro de Alemania Y si también Se fijan ahí La mayor cantidad De viajes Que ocurren En temporada alta De junio y agosto Hay 30 y tantos Porción ¿Esa? ¿Sí? ¿Este? ¿Listo? Súper bien Luego Quiero contarles Un poco Cómo compran Lo que quiero mostrar En esta gráfica Es si usan Agencias de viaje Para comprar Sus productos Turísticos O compran Directamente En los servicios Del proveedor Ya sea Por internet O ya sea En la agencia En la oficina Y vemos Que cuando se trata De vuelos Compran Bastante Directo Al proveedor Por un tema De precio Pero Esto Destaca En relación Al resto De los países Que vamos a ver Después Que el gasto En paquetes Es muy alto Entre los alemanes Y es porque Es por el segmento De edad Algo que no les conté Antes Pero el segmento De edad Entre 50 y 64 años También es súper importante Entre los alemanes Entonces prefieren Comprar algo Que esté todo listo No tengan que esforzarse Por pagar el transporte Aparte Ir al alojamiento Después ir al No sé El tren que quieren tomar Para ir a tal lado No, está todo listo Entonces eso Eso tiene un Esa es la explicación Detrás de ese número También usan mucho La contratación directa Para arrendar autos Y para otros transportes Como trenes Ahora Bajando a A las agencias de viaje Para aquellos que les interese Los alemanes Todavía son Consumidores Tradicionales Y vamos Vamos a llamar El operador tradicional Como aquel Que funciona A través de una oficina De un punto de venta Donde se encuentra Cara a cara Con el cliente Si se fijan El 70% Compra a través De estos operadores Lo cual va a contrastar Al resto de los países Donde La mayoría compra A través de internet Esto es muy claro Para paquetes Vacacionales Si Si se fijan ahí La diferencia Constante Bastante fuerte Es menos claro En aerolíneas Y Si es importante Y cambia la proporción En alojamiento Cuando Viajan a América Latina Hay un operador Que se llama Viventura Que promociona Más que nada Perú, Bolivia y Chile Si quieren hacer Una especie de benchmark O compararse O mirar Como lo hacen Métense a ese operador Y estudien Se los recomiendo Luego Sobre Alfabetización digital Aquí vamos a mirar Dos cosas Uno La cantidad De teléfonos móviles Que hay por habitante En los países Y dos Cuánto gastan A través de estos dispositivos Como ya les dije Los alemanes No son tan Pasivos A la compra Digital Por así decirlo Por lo tanto Ese monto que aparece De 2600 Es alrededor De un 2-3% Del gasto total Que hacen los alemanes En turismo Es muy alto Para América Latina Es alto Porque en América Latina La mayoría de los países No alcanzan el 1% Pero para En comparación A los países Que estamos mirando ahora Es bajo Eso sí Hay más de un teléfono Por habitante En Alemania Es decir Que si tú tomas 10 alemanes 9 van a tener un teléfono Y el décimo Tiene 2 teléfonos Y smartphone No es un teléfono antiguo Donde se jugaba A ese juego de la culebra Y que eran ladrillos ¿Cierto? No esos teléfonos Sino que Iphones Galaxy Y ese tipo de teléfonos ¿En qué gastan más? En aerolíneas ¿Sí? Y es bastante alto En relación al resto Entonces acá hay un tema De adaptación Adaptación digital Todavía no están Tan familiarizados Quizás Los sitios web No están Tan optimizados Para funcionar el teléfono Quizás Tienen miedo A introducir Los datos de tarjeta En las aplicaciones O puede que las aplicaciones Sean malas Lo cual no creo Porque las aplicaciones Son globales Y todas las usan Pero los alemanes El hecho es que Los alemanes No los usan mucho Ahora Aerolíneas Mencioné el gasto En aerolíneas A través de teléfonos móviles Acá hay algo Que se va a repetir Entre los países Que hay Mucho Uso De aerolínea local La aerolínea del país O la aerolínea De la región En el caso de los normes Si se fijan ahí Lufthansa Tiene el 40% Del mercado Y luego viene Aerolíne Que tiene 17 En sexto lugar Está German Wings Que es otra empresa De ahí Entonces Hay una preferencia Por las aerolíneas Locales Y gastan 300 dólares Por vuelo Ese número Está muy influido Por los viajes Dentro de Europa Por eso es Más bajo Obviamente Para venir A América Latina A gastar más dinero Y aparece Cerrando Alemania Que nos queda Bastante todavía Actividades Es decir Lo que hacen Los turistas Cuando Los alemanes En específico Cuando viajan Fuera de su país Y aquí Las compras Internacionales Tienen Una alta Preponderancia Esto también Se va a repetir En los otros países Que tienen que ver Con que son turistas Más bien Mayores Con Un buen nivel De ingreso Y que no Se preocupan Si quieren Comprarse Una artesanía Una joya Van y van A gastar En eso Porque luego Van a decir Que no Van a tener La oportunidad De comprarlo En su país Como que son Turistas Que aprovechan Ese tipo De cosas Las viven Como bien a concho Pero me quiero Detener En las atracciones En el castro Atracciones Porque Se llama Interesante Y aquí Los alemanes Si se fijan En el clásico Se ve bien El más importante Es Las visitas A museos Y luego Arte Cultura Y patrimonio Los alemanes Pasan mucho tiempo Ahí Y gastan Buena parte De su dinero Que tienen Para atracciones En ese tipo De servicios Si Bueno Ahora les voy a hablar De Holanda Vamos a seguir La misma lógica Así que Pienso que cada vez Va a ser más ágil Se comentaba Jaime La sorpresa Que era Holanda Porque Si se fijan En el número En el encabezado Son 1,8 viajes Por persona al año Es decir Los holandeses Casi viajan Dos veces al año Cada holandés Es un país De alrededor De 17 millones De habitantes Y en 2015 Registraron 30 millones De viajes Se respeta La proporción De aproximadamente El 80% En viajes De ocio Pero eso Es bien interesante Y luego Cuando veamos El dato De gasto También va a parecer Interesante ¿A dónde viajan? Nuevamente Fuera de Europa A Estados Unidos A Tailandia Y un país Que ya les mencioné Anteriormente Que es Marruecos Dejan mucho Los holandeses Para allá En América Latina Persigue nuevamente El sol En México Y aparece Surinam Pero eso tiene una Explicación lógica Que es porque era Una ex-colonia Holandesa Mucha gente De Surinam De hecho tiene Nacionalidad Holandesa Y hay varios jugadores Famosos de fútbol Que son de Surinam Si alguien quiere hablar De eso conmigo Podemos hacerlo en el café Perú aparece En el lugar Número 9 De América Latina Dentro de las preferencias De los holandeses Ahora ¿En qué gastan? El gasto Es de Ya te lo comenté al principio Pero el gasto Es de casi 1700 dólares Por viaje Que es Si no me equivoco Casi 350 dólares Más Que el que lo sigue Que debería ser Los países nórdicos O Reino Unido Por ahí Es bastante eso Es de los más altos Del mundo El gasto Por viaje De los holandeses ¿En qué gastan mucho? En alojamiento Probablemente Les gusta estar cómodos Pero también Gastan bastante En comida Y en Actividades Por lo tanto Es un gasto Que está un poco Más equilibrado Que el gasto Que hacen los Alemanes Está bien concentrado En alojamiento Son consumidores Un poquito Más balanceados Ahora ¿Quiénes son los Que más viajan De los holandeses? Son las personas Que tienen entre 50 y 64 años Y lo hacen En familia ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que son Personas con Un hijo A veces Con hijos Más mayores Que ya con su hijo Más pequeño Quizás eso explica También el gasto Alto Por persona Cuando uno viaja A familia Tendrá que gastar más Y eso ¿Cuándo viajan? Aquí hay una Concentración Si la miran Es bastante Clara En los viajes En temporada alta En invierno Casi no viajan Lo cual Lo vamos a contrastar Con otros países Si recuerdan En Alemania Había una concentración En temporada alta Pero era un poco Más suave La gente igual Viaja en invierno Los holandeses Viajan mucho En temporada alta Y los feriados largos Que eran ahí En nueve días En Holanda Feriados públicos Viajan dentro del país Ahora Compras ¿Cómo compran? Aquí nuevamente Voy a comparar A la jefe de viaje Con la compra Directa Al proveedor Si se fijan Acá El gasto En aerolíneas Es bastante parejo Entre El proveedor directo Y la agencia ¿Sí? A veces Piensan Que es menos costoso Reservar directamente Pero Son en general Gente cómoda Que prefieren Que les solucionen Los problemas Contratan El servicio Hecho Si se fijan En las únicas En que La compra directa Tiene una mayor Preponderancia Es en otros transportes Y en arriendo de autos Pero En conclusión Los holandeses Usan mucho A la jefe de viaje Ahora Cuando comparamos La compra En agencia de viaje Por internet O En cara a cara Aquí hay algo Que a mí me sorprende Igual Porque Si nos fijamos El perfil De turista Alemán Es más joven Lo cual Uno diría Ok Tienen una adopción Mayor de tecnologías Usan Para los teléfonos Más el internet Pero acá Los holandeses Pejan ser mayores Un 73% Compra online Y aquí Tiene peso El factor De comodidad Que mencionamos Como no moverse De la casa Que es algo Que también vamos a ver Con los turistas De Estados Unidos Porque a ellos Nos les gusta mucho Caminar Entonces Ahí pesa bastante Ese factor Pero si se fijan En la mayoría De las métricas Que estoy mostrando En esta diapositiva La compra online Es alta Muy alta Excepto en Cosas como cruceros Que probablemente Tienen que ver Con que no hay Tanta oferta Disponible En internet Hay más oferta En el caracán Ahora De lo de Alfabetización digital Que ya adelanté un poquito En Holanda Hay 1,2 Teléfonos inteligentes Por habitante Parecido a Lo que hay en Alemania Y el gasto Es bastante más alto En relación Al gasto total Es algo así Como un 5 o 6% Es decir El doble o triple De lo que gasta Un alemán A través de un teléfono móvil El gasto en aerolíneas Nuevamente Aparece como El más importante Y también aparece Otro transporte Que creo que no aparece En otros países Probablemente Tiene que haber Alguna aplicación De trenes O algo así En Holanda O en un país cercano Y que están aprovechando Ahora Respecto a las aerolíneas Nuevamente El Preferir el Proveedor Del país KLM Transavia Que es una Aerolínea de bajo costo También de ahí Bicijet Es europeo También de bajo costo Y el gasto Es de 260 dólares Por vuelo Más alto Cuando salen Pero en promedio Considerando los vuelos Que toman Dentro de Europa Es más bajo Y ahora Para ir cerrando Holanda Gastos Si se fijan ahora En comparación a Alemania Ellos gastan mucho más En atracciones Perdón Sí en atracciones Luego viene compras Y Spas y turismo de salud Casi nada El alemán En el gasto Es bastante más balanceado Prefiere ir Les gusta ir a Spas Utiliza servicios De turismo medio En sus destinos Los alandeses no Atracciones y compras No voy a detener en atracciones Y aquí los museos Tienen un Una Una concentración Bien importante Ellos en promedio Gastan 217 dólares En atracciones Cuando viajan Y Gran parte de ese gasto Va a museos También están los casinos Obviamente Ahí el ticket promedio Es más alto Pero Pero aquí hay una Importancia En los museos Y luego los parques temáticos Reino Unido Déjenme paciencia Bueno ¿Qué pasa con Reino Unido? En los países que estamos Estudiando Es el número 3 En salidas Con 81 millones En 2015 Son 1,3 Viajes por persona Al año Más alto Que en Alemania Y acá Vemos una Una tendencia Un poquito más alta Al viaje De ocio A las vacaciones Yo les comentaba Que lo normal Es que fuese A menor del 80% En Reino Unido Casi llega al 90% Hay bastante inversión En Viajes de ocio ¿A dónde van? Y acá sí que Demos un Un foco En Cuando vienen Vienen a América Latina En las playas Van a México A Brasil A Barbados Jamaica República Dominicana Países Con una gran industria De all inclusive De resorts Van a la playa Y quieren llegar Tostados De vuelta A Inglaterra Y Perú aparece Como número 8 En América Latina 79 En total En el ranking Y si se fijan En los viajes De larga distancia El número 1 Es Estados Unidos 2 Es Emiratos Árabes Y tercero es Egipto Ahora El gasto Ellos gastan Alrededor de 1200 1300 dólares Por viaje Si se fijan acá Acabemos ya Un gasto bastante balanceo Entre 3 Entre Transporte Dentro del destino Comida Y hospedaje ¿Sí? Ellos cuando viajan Dentro del destino No van a ahorrar Dinero Probablemente Van a tomar Un transporte Privado Que es más caro Que tomar Un transporte Colectivo Pero también Le gusta salir a comer Y que hacen Buenos hoteles O sea Ahí hay un gasto Bien Bien equilibrado Entre esos 3 Ítems Entre los ingleses ¿Quiénes son Los que más viajan Fuera de su país? Personas Entre 50 Y 64 años Que van En grupo Además Tocado Cuando he viajado Dos parejas De ingleses Mayores Entonces Un grupo Dos parejas De ingleses mayores Todo muy simpático Y creo que ahí tiene sentido También el dato De transporte Y los datos De gasto Que sean equilibrados Que va en grupo Que va cómoda Que a veces Alguien da un transporte Que por ejemplo Alcance para los 6 Que sea más caro Y eso va Construyendo el número Ahora ¿Cuándo viajan? Aquí aparece algo interesante Que pese a que hay una Es mayor Un poco mayor El viaje en temporada alta La distribución Es bastante normal No hay meses En donde viaje No viaje nadie Sino que están saliendo Todo el año ¿Sí? Toman vacaciones cortas En año nuevo Pero también ayuda Es como van También van a A los resorts Al Caribe Que funcionan Casi todo el año Viajan durante Todo el año Y tienen Un poco menos Días de vacaciones Que los alemanes Y los holandeses Son 20 días Pero lo compensan Con las ferias públicas Y tienen ahí Un número interesante ¿Cómo compran? Los ingleses Acá vemos Una cosa Bastante importante En paquetes turísticos Lo cual Tiene sentido de nuevo Son Viejitos Que van a tomar Van al Caribe En un paquete Mucho más cómodo Pero también El número Que es interesante Que tiene que ver Con aerolíneas El gasto En tickets aéreos Donde la compra Directa Es alta Porque es más barato Básicamente Ahora Nuevamente El supuesto Este supuesto Este prejuicio La gente mayor Usa menos Teléfonos celulares Usa menos internet Nuevamente Se descarta En Inglaterra Tenemos un perfil Dominante Perdón En Reino Unido En Inglaterra Solamente Un perfil dominante Casi 60% De compras online Cuando van A la agencia De viajes Si se fijan Es mayor En casi todas Las métricas Sobre todo En hospedaje Creo que acá El consumidor Británico Es muy sensible A las promociones Al A ahorrar ¿Sí? O sea No a ahorrar Porque para ellos Es ahorrar Para nosotros Igual sigue siendo Un gasto alto Pero en aprovechar Ciertos paquetes Ciertos descuentos Y en internet Es bastante intenso A diferencia de Ir a la agencia Y pedir folletos Donde probablemente No hay ninguna oferta Es distinto Es distinto El modo Para ir a Para venir acá A América Latina Hay una empresa Que se llama Journey Latinoamérica Si la quieren mirar Que es bien interesante Sobre todo en el caso Perú ¿Sí? Está ahí Journey Latinoamericana Sí Ahora Nuevamente haciendo Foco en el tema De la alfabetización digital En Reino Unido Hay 1,7 teléfono Por habitar Bastante alto Son casi dos teléfonos Por persona De nuevo Smartphones No todos los teléfonos Y el gasto Y el gasto Es bastante elevado También Es como de un 8% Del total Se hace a través De teléfonos Esto Ni siquiera estoy contando Los tablets Que también podría Entrar en esta métrica Solo estoy hablando De teléfonos móviles El gasto en aerolíneas Y en hospedaje Es bastante similar Pero acá También aparece Rentacar Como métrica Probablemente Por alguna aplicación De revendo de autos Que utiliza Nato Pero acá Es interesante Notar que El turista Británico Utiliza Estas tecnologías Y que es algo Que podemos aprovechar Cuando están visitándolas Ahora Aerolíneas Aquí si que vemos O sea Nuevamente Lo mismo ¿Sí? British Airways Número 1 40% Luego Thompson Que es una empresa De vuelos charter Y algunos vuelos De bajo costo Y luego aparecen Dos líneas aéreas De bajo costo Gastan aproximadamente 200 dólares Por vuelo Aquí nuevamente Influye mucho Los vuelos locales Pero los británicos Eligen bastante Su aerolínea Por un tema De cuantividad Ahora pensemos Que hay un vuelo Directo a Lima Y por el buen servicio Lo evalúan Como una aerolínea Con buen servicio Ya Para ir cerrando Reino Unido El gasto Hay una Hay una Distribución Bastante nivelada Entre atracciones Y compras Luego aparece Es paz Y casi nada Del turismo De salud Las atracciones En donde voy a hacer Foco Representan La mitad Del gasto En actividades ¿Qué es lo que hacen? Arte Y cultura Patrimonio Son Sus actividades Favoritas Ir a Galerías de arte Museos Exposiciones Rutas patrimoniales Turismo Arqueológico Todo eso Aparecen como Cosas importantes Para los turistas Britannicos Cuando salen De su país En segundo lugar Aparecen Los museos Y en tercero Otras atracciones Que incluyen Racciones temáticas Como museos De cera Partidos De fútbol Acuarios Que no están Incluidas En las otras Sí Lo que pasa Es que Tiene que ver Con la Con la frecuencia Va mucho Lo que pasa Es que los tickets Deben a ser más baratos Y en un casino Es más caro ¿Cierto? Uno Puede entrar En cierto estado Mental Y gastar mucho dinero Entonces Y es lo que pasa ¿No? Entonces Obviamente Cuando lo miramos Por dinero El casino Va a ser más importante Pero cuando lo vemos En cantidad de personas Aparecen estas otras cosas Y ahí aparecen oportunidades Quizá ahí La lección Para este tipo De atracciones Es que hay que funcionar Por volumen En cantidad de gente Atraer mucha gente Porque no se puede cobrar Tan caro Por visitar un museo Sí Hay muchos Que son gratis Y ahora Algo que Que me parece interesante Este conjunto Que hemos armado De países nórdicos Que a veces No se estudian mucho Porque Cada país nórdico En sí mismo No tiene mucha población Pero en su conjunto Arman un número Bien y bien interesante Si se fijan En 2015 Se realizaron 44 millones De viajes Desde estos países Lo cual es 1,7 viajes Por persona Que es alto Es similar A la métrica De los holandeses Si mal no recuerdo Son alrededor De 26 millones De habitantes En total Entre estos Cuatro países Y aquí dice Que se respeta La métrica Ocio Versus negocio El 80% Que sale De esos países Lo hace Por vacaciones Estaba interesante La foto también Para que vayan Viendo Cuál es el perfil Del turista Y si se lo encuentran En la calle Van a saber Claramente De donde son Cuando viajan En larga distancia A donde van Nuevamente Estados Unidos Aparece como uno Tailandia También ha aparecido En todos los países Que hemos investigado Y China En América Latina Aparecen tres países De playas México Brasil y Cuba Pero también Con bastante turismo Llamémoslo Cultural Cuba La Habana México Las pirámides Las ciudades En sí mismas Son Una atracción Cultural Y Perú Aparecería En el sexto lugar Nuevamente Detrás de Argentina y Chile Pero nuevamente Si se fijan Chile es 69 Perú es 70 La cantidad De nórdicos Que van a Chile A Argentina Y a Perú Es bastante parecida Claro La playa ¿Cierto? Eso es Es súper importante El sol Allá sí que no tienen Mucho sol Entonces Es clave Ya ¿En qué gastan? Si se fijan acá Destacan dos ítems Que son Hospedaje Y comida Pero tampoco Los otros ítems Tienen una concentración Baja Son consumidores Balanceados Cuando salen De sus países Les gusta estar cómodos Les gusta comer bien Pero tampoco Van a Van a descartar Las actividades Las compras El transporte No van a ahorrar En eso tampoco Tanto ¿Sí? Entonces Es un viajero Que se concentra En los otros Primeros Pero que también Tiene un gasto Interesante En el resto Ahora esto Ya lo adelanté Con el comentario De la imagen ¿Quiénes son Los que más viajan En los nórdicos? Personas entre 50 y 64 años Y luego Personas entre 35 y 49 Pero el más importante Serían estos Personas que se acercan A A la adultez mayor ¿Cómo lo hacen? En pareja ¿Sí? Entonces lo que Decide la imagen De los nórdicos Viajando Más o menos mayores Viajando en pareja Ahora ¿Cuándo lo hacen? En temporada alta Mucho Y también Otra cosa que destaca Es la cantidad De vacaciones Que tienen 25 días De vacaciones Pagadas Al año A mí me da envidia La verdad Y además Tienen 12 días De feriados públicos Es más alto También que Los otros países Que revisamos Que eran 8 o 9 Son 37 días De vacaciones Al año Es como Un mes y medio Como más De un mes y medio De vacaciones Y bueno ¿Qué hacen entonces En temporada alta? Viajan Viajan De larga distancia Y estos Feriados largos Que tienen Viajan dentro De su país Y los países nórdicos Ahora ¿Cómo compran? Así se fijan El gasto En aerolíneas Es bastante alto Y aquí Luego cuando les Hable de aerolíneas Lo van a tener Más claro El ticket promedio Del Vista nórdico Es bastante alto En aviones Compran Pero también Lo hacen bastante Por compra directa Porque es más barato O sea Gastan harto Pero tampoco Es que vayan A comprar De la forma más cómoda Sino que Tratan de ahorrar Un poquito Luego aparecería La compra De paquetes turísticos Pero es menor En relación Al gasto En aerolíneas Y cuando se trata De otros transportes Y de arriendo De autos Hay una Concentración mayor De la compra directa Cuando van a la agencia Cuando eligen una agencia Ya, yo quiero comprar A través de una agencia ¿Cómo lo hacen? Nuevamente aparece La compra online Como algo importante En casi creo que En ninguna de las métricas Que nosotros evaluamos La compra cara a cara Es mayor que la compra online Si se fijan Si se fijan El total online Llega al 70% Son 10.000 Billones de dólares Y cuando vienen A Latinoamérica No logramos identificar Un operador Preferente Sino que Por ejemplo A la derecha Si se fijan Aparecen Las empresas Con mayor participación De mercado La agencia de directo Con mayor participación De mercado Y son todos Operadores de alcance mundial Aquí lo que hacen ellos Es que van comparando Paquetes Van comparando opciones Ahora los smartphones Esto ya Viene De pelogrullo casi Pero Lo utilizan bastante Hay 1.6 smartphones Per cápita Es decir que Tomamos dos nórdicos En la calle Uno tiene un teléfono Y ahora lo tiene dos Así de De directo Y el gasto mayor Es en aerolíneas De aquí aparece también El tema de Otros transportes Entonces Hay gente que Que pese a su edad Hay gente que está Muy acostumbrada A comprar Online Utilizar el teléfono móvil Lo hacen Lo encuentran Como algo cómodo Como algo fácil De usar No tienen estos Estos miedos A que Me van a clonar la tarjeta Me van a robar La cuenta corriente Que sí Ahora Aerolíneas Y es lo que Le comentaba Antes Si se fijan El gasto por vuelo Es de 570 dólares En los otros países Teníamos números Al rededor De 200 300 dólares O sea El doble Nuevamente Aparece en todo El cerro de aerolíneas Del área Escandinavia Tiene un 51% Del mercado Luego viene Una aerolínea de Noruega Y otra de Finlandia Pero son gente Que gasta bastante Lo bueno Probablemente Viaje en primera clase Cuando Aunque vaya A tramos cortos Y pienso Que esto Se acentúa Cuando son viajes A América Latina Probablemente No tienen vuelo directo Entonces Ahí Prefieren gastar Un poquito más A lo más barato ¿Cierto? No hacer 14 escales Ahora Compras Perdón Actividades ¿En qué gastan más? En compras Y aquí la distribución Es bastante Exagerada Pasa que Son gente Mayor Que Como les decía acá El señor Amablemente Que le cuesta salir De su país ¿Cierto? A veces no tienen Tanto vuelo directo Pero Y cuando van a los países Van y gastan Y les gusta comprar Cosas de allá Que quizás En su país Con seguridad No van a encontrar Entonces aquí Hay una concentración Bien interesante En lo que son compras Y aquí Bueno Piensen en la pareja Nórdicos Cuando la vean Y si tienen un negocio Es muy probable Que les compren ¿Sí? Ahora Cuando hablamos De atracciones Que tienen Una concentración menor ¿Qué es Lo que hacen? Acá A diferencia Del resto Aparece Con claridad Lo de otras Atracciones Es decir A zoológicos Acuarios Museos de cera Partidos de fútbol ¿Qué otras cosas Aparecen ahí? Turismo industrial Turismo industrial Como visitar Fábricas Abandonadas Que están Remodeladas Yo vi mucho Eso Por ejemplo En Berlín Hay muchas cosas Edificios públicos Y fábricas Abandonadas Que se remodelan Y se transforman En otra cosa Y son una especie De atracción Es bien interesante Y luego Vienen Otras actividades Como arte Cultura Y patrimonio Y Los museos Pero en eso Me nos Ya Lo último Por fin Dirán Algunos Viajes Estados Unidos Esto ya Lo comenté Al principio Y quiero Recuperarlo Estados Unidos Es un país De 321 millones De habitantes De acuerdo Al último censo Y en donde En 2015 Solo registramos 96 millones De viajes Esto tiene Dos explicaciones Número uno Que es como La más lógica Y tiene que ver Con el tamaño Del país Hay mucho turismo Doméstico Y es más barato Viajar Dentro de Estados Unidos Que salir Y eso tiene que ver Con la razón Número dos Que es un país Con alta desigualdad Es decir Hay mucha gente De ingresos Medio Medio Bajo La cual No tiene Muchos ingresos Disponibles Para gastar Para salir De Estados Unidos El 82% De los viajes Por ocio Eso ya Respeta Las proporciones Normales Y bueno Vamos a ir avanzando Y les voy a ir contando Más cosas Del turista De Estados Unidos ¿A dónde van? Cuando salen De Norteamérica Van Número uno A Francia Luego a Reino Unido Y luego a Italia Por decir Van a Olo Es donde mapan Cuando vienen A América Latina Vemos Que aparecen Una serie De países Famosos Por las playas ¿Sí? Por los all inclusive Sobre todo Las barras abiertas Es que no hay A visto Un norteamericano Borracho Cuando ha ido A un resort Ha tenido Mucha suerte Perú Aparece en el lugar 34 Que es bien interesante Si lo comparamos Con el resto De los países Que está más o menos En el 70 Es el octavo De América Latina Y acá creo que El factor importante Es la cercanía Es más fácil Viajar a Perú Desde Estados Unidos Que desde Suecia Entonces Es más fácil Que esté en la cabeza De un consumidor Norteamericano Perdón Estadounidense Que de un consumidor Sueco Ahora El gasto Nuevamente aparece Comodidad Es decir Hospedaje Y gastronomía Como los más importantes Pero los otros Tampoco se quedan atrás Si se fijan El consumidor este Norteamericano Es balanceado Pero también Usa bastante Paquetes De vacaciones De ahí La concentración En hospedaje Y comida Ah y el gasto Es de 730 y algo dólares Por viaje Que es bastante bajo En comparación A los otros países Que miramos Pero tiene sentido Por lo que les dije antes El consumidor Norteamericano Hay mucha gente En el país De ingresos Medio bajo Por lo tanto Tienen menos ingresos Disponibles Que los Que los Consumidores De los países Nódicos De Holanda Y si a eso Le sumamos Los niveles De endeudamiento Y todas Otras variables De De gasto Personal Nos queda ese número Ahora ¿Quiénes son los que más Viajan entre los Estadounidenses? Son personas Entre 35 y 49 años Que viajan Solos Y aquí Es bien Radical La concentración En ese segmento En el de 35 y 49 años En el resto De los países Habían diferencias Un poco menores Pues si se fijan En la parte verde Del gráfico De gráfico Que está A la izquierda De la pantalla Es bastante alto Y hay gente Que viaja sola Ahora ¿Cuándo viajan? Salen mucho En sus vacaciones De verano Pero tampoco Dejan de salir Los otros meses También viajan En diciembre Pero eso tiene que ver Con Navidad Imagina Hay año nuevo Y si se fijan Acá Un dato Que es interesante En la cantidad De días de vacaciones De días pagados De vacaciones Que tienen 14 Si lo comparamos Con el nórdico Es un chiste Y De freados públicos Hasta alrededor Del resto De los países Excepto los nórdicos De freados públicos Al año Ahora Los vuelos Aquí aparece algo Que a mí me llamó La atención Yo hubiese pensado Que En un país Como Estados Unidos Con Aerolíneas Con Servicios Páginas 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 Super Desarrolladas La preponderancia De la compra Directa Iba a ser Más alta Pero Si se fijan La compra A través de agencias De viajes Es más alta Yo pienso Que tiene que ver Con dos factores Uno es El conocimiento Del mercado Que tiene La agencia Y lo otro El dinamismo Son Agencias Que están dedicadas A ofrecer Promociones A mirar El mercado Y ofrecer El mejor Trato Ahí Lo que Nosotros Observamos Es que hay Una competencia Bastante fuerte Entre las agencias De viajes Para ofrecer El mejor D-jet Con la menor Cantidad De escala Al mejor Precio Luego Si se fijan Nuevamente En hospedaje En nivelado La compra Y en arriendo De auto Solamente El trato Directo Es más alto Ya Cuando vamos A la agencia De viajes Como compra El 60% Lo hace Online Pero cuando se trata De cruceros Y de paquetes Turísticos Prefieren hacerlo Cara a cara Y esto tiene Yo creo que Dentro de la cabeza Del consumidor Norteamericano Tiene sentido Como para que Le describan Toda la La oferta Y le recomienden El más conveniente En cambio El bueno Es como algo Más simple En qué clase Quiero viajar Dónde Quiero viajar Cuanto tiempo Toma Y el precio Entonces ahí El uso Del canal Online Es más alto Y bueno Como especialista Para Latinoamérica Les recomiendo Que miren A si caso O si quieren Hacer algún tipo De comparación Ahora El uso El uso de teléfonos Móviles En Estados Unidos Y esto sí que Nos sorprende Hay 1,7 teléfonos Deligentes Por habitante Y su uso Es alto Es 8 o 9% Del gasto total En turismo Y aquí aparece Hospedaje Como número uno Que es una novedad En relación A los otros países Que miramos Luego aerolíneas Y acá Tiene que ver Con las aplicaciones En muchas aplicaciones No solo de Airbnb Sino de los hoteles Dejeces de viaje Que les permite Reservar alojamiento A través de su teléfono Luego Cuando viajan Ya casi que no vemos Ninguna aerolínea Que no sea Norteamericana Es de Estados Unidos Gastan Bastante poco Por vuelo 200 dólares También tiene que ver Con que este mercado Si se fija No hay ninguna empresa Que se dispare Por ejemplo Para el caso aeronáutico Veíamos una empresa Escandinavia Que llega casi Al 51% del mercado Lufthansa en Alemania Es el 40% Acá la número uno Es Delta Con un 16% Y que la competencia Es muy fuerte Entre ellas También eso Es beneficioso Para el consumidor Porque les ayuda A obtener un mejor precio Y bueno Y cuando salen Cuando se Se pegan estos viajes Largos Prefieren American Airlines Y Delta Por precio Y por servicio Y ahora vamos cerrando Así que Siéntanse bien El gasto ¿Qué gastan? ¿Qué actividades realizan Los estadounidenses Cuando viajan Fuera de su país? El número uno Es Atracciones Yo hubiese pensado Compras De manera Automática Por Este perfil Como consumista Que tienen El ciudadano Norteamericano Pero por otro lado Creo que no va a conseguir Nada más barato En Europa En ningún país Que no sea Solo en Estados Unidos Va a conseguir cosas baratas Los precios Son mucho más bajos Entonces ¿Para qué voy a ir a comprar Cosas a otro país? Sobre todo en Europa Que es mucho más caro Entonces el gasto La mayoría del gasto Va a atracciones ¿Y qué es lo que hacen? Visitan muchos museos Visitan muchas galerías De arte Turismo patrimonial Turismo arqueológico Sitios culturales En general Y también más En el casino ¿Sí? Como ya les comenté Anteriormente El gasto en el casino Es más alto Porque uno en el casino Gasta más plata Basta ver esas películas No sé De Hangover Como El gato que hacen Allá en Las Vegas ¿Cierto? Entonces Es muy probable Que ese patrón Al salir del país Se rapide Luego aparece esto Que ya les comenté De las otras atracciones O sea Tesea Partidos de fútbol Turismo industrial Ahí interesa Ya Para resumir Todo esto que les acabo de contar En Como 50 minutos Creo que nunca había pasado Un tiempo hablando Sin parar En el lado izquierdo Aparecen los países Y aquí Rescatamos algunas métricas Que queremos que recuerden Y que son Que para nosotros Son interesantes Uno El gasto En el viaje De ocio Vacaciones Gasto por viaje Lo que más gastan Son los holandeses Que se los mencioné Y luego viene Vienen los británicos Rescato el gasto De los países nórdicos Puesto que representa Una proporción Más alta En su ingreso disponible Lo que de alguna forma Revela disposición a pagar Dos Edad ¿Quiénes son los que más viajan? Las personas entre 50 y 64 años Por lo menos En los cuatro países nórdicos En Reino Unido Y en Holanda Son El perfil predominante Ahora Respecto al grupo Si se fijan Casi no hay repetición Solamente Entre Alemania Y los países nórdicos Pero acá hay un mix De distintos perfiles Dependiendo del país Ahora ¿Cómo compran? Su uso De 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 Mecanismos en línea Para comprar Es bastante alto Con la excepción de Alemania Como les comenté Solo el 30% De las ventas Ocurren a través de sus canales Pero en el resto Es sobre el 60% Ahora ¿Cuáles son los destinos Peruanos más solicitados Por estos turistas? Para los europeos Son Machu Picchu Cusco Y el lago Titicaca Y Para los norteamericanos Para los estadounidenses Cusco Machu Picchu Se repiten Y aparece el Valle Sagrado Ya Ahora voy a cerrar Vamos a hacer una conclusión Y aquí la idea Es Mostrar Cuáles son Las 6 oportunidades Claves Para Explotar Este segmento Van a ver Que Vamos a rescatar Las cosas que hemos comentado Pero la idea acá Es que Nos quede Un mensaje claro ¿Si? Que nos queden 6 mensajes claros En realidad Entonces voy a partir Por el primero Que es algo que hablamos Al principio Tiene que ver Con el crecimiento Económico Por un lado El crecimiento económico A estos turistas europeos A los estadounidenses Les permite Mantener sus estilos de vida ¿Y qué significa Mantener sus estilos de vida? Es tener Incorporado En la canasta básica Los productos Y servicios turísticos Por otro lado No van a dejar De aprovechar Oportunidades Para ahorrar dinero Pero ese dinero Que ahorran Lo van a reinvertir En otras experiencias Dos Algo que es más sencillo La conectividad Menos escala Más vuelos Incentiva al turista A venir a América Latina Tres Esto ya lo comenté La economía compartida ¿Sí? Utilizar Airbnb Para alojamiento Uber Van a ahorrar dinero Van a redireccionar el gasto Y esto es algo Que también nosotros Tenemos que tener Muy en cuenta Porque Los turistas De estos países Están acostumbrados A usar estas herramientas Es algo que quizás Va más lento En América Latina Pero los turistas Que vienen De Europa Y Estados Unidos Están habituados Están muy educados En estas plataformas Entonces hay que entender Que esto es un Es un vehículo Para Para crecer Cuatro ¿Qué es clave? Las precauciones Que Que por un lado Recomiendan Los gobiernos A los turistas Y por otro lado Las precauciones Que toman En los puntos De acceso Y de salida ¿Sí? Esto es Básicamente Para ofrecer certezas Para ofrecer garantías A los turistas Y eso Ayuda a fortalecer La imagen De los países Como destino Cinco Y esto es algo Que también dije Al principio Que tiene que ver Con Los portales De opinión Con Las recomendaciones De pares Con Compartir experiencias Es decir Las personas Confían Menos en el experto Quizás no ha visitado Esos lugares Pero ha vendido 300 viajes A ese lugar Y confían más En la persona Que vivió la experiencia Y si son muchas personas Mejor Porque tengo 500 fuentes de información Y en esto No son solo Las redes sociales No son solo Los portales de opinión Sino que también La conversación ¿Sí? El vecino El amigo que fue Y te recomienda Lugares para comer Para quedarte Como viajar Y finalmente Cuando Vemos Tomamos Todos estos países Y decimos Ok ¿Quiénes son Los que más viajan? Serían adultos Entre 35 y 49 años Y los adultos mayores Es mucho más atractivo Ese turista Puesto que tiene Más ingresos Tiene una estabilidad Fianciera Y probablemente Ha viajado Viernes veces Es un turista Más educado En los destinos Y Gasta más dinero Que por ejemplo Un estudiante universitario Y eso Preguntar Si las preguntas Hola Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Fernando Cruz Fernando ¿Dónde deja Tu estudio A los milenios? Estamos escuchando En todas partes La importancia De los milenios Cuéntanos algo Gracias ¿Sabes qué? En el seminario anterior Vimos sobre eso Y Según recuerdo La principal conclusión Es que Primero un número Creo que el 20% De los viajeros Internacionales Eran milenios Y se espera Que para unos 5 años más Lleguen al 30% Cada vez Es más Es más Es más Perponderante Y lo otro Es que Es el efecto Multiplicador Que tienen Los milenios Porque son los que Más usan Tecnología Los que más usan Teléfonos celulares Los que más usan Los portales De opinión Entonces Las facilidades Que tienen Para levantar O destruir Un negocio Es bastante alta Entonces Creo que la lección Era que El milenial Vale más Que el dinero Que invierte En un servicio Turístico Puesto que Tiene todo Este efecto De bomba De racimo Si se quiere Si es que Recibo un mal servicio O si recibo Un buen servicio Creo que eso Era lo que Reseñamos En la vez Anterior No sé si Respondí tu pregunta Es que no los veo acá Ah Es que lo que pasa Es que son menos Es menor cantidad Los milenials En general Se dicen Las personas Que nacieron Entre el 80 Y el 2000 Pero En el estudio Más Académico Más experto Son aquellos Que cumplieron 20 Entre el 2000 Y el 2015 O sea Alguien que nació En el 2000 No sería milenial En el 1999 Y en el 98 Entonces Si te fijas En esos gráficos Que mostrábamos Por la institución De edad Es menor Y es porque Tienen menos dinero En general La gente Con más edad Con más trayectoria Laboral Tiene una estabilidad Financiera mayor Para poder viajar Hola Una pregunta Aquí de los Turoperadores Que mencionaste Asumo que son Para todos los destinos Incluyendo los de Asia Porque no hay ningún Turoperador Que se especialice En Latinoamérica No Lo que pasa Es que Nosotros lo que tratamos De hacer Es Si se fijan Los destinos En América Latina Aparecían bien abajo En el ranking Con la excepción De Brasil y México Entonces Cuando tomamos Las participaciones De mercado Quedan muy abajo Estos operadores O sea Lo que tratamos De hacer Era reseñar Y recomendar Algunos Que son especializados Los que tienen Una participación De mercado baja Pero que De alguna manera Sirven para Tener una referencia Si pero Es como Tu comentas Esos Turoperadores Que nosotros Mostramos Lo que tratan Lo que muestran Es las ventas Totales Que realizan En ese mercado Ahora si Quería consultarle Sabemos cuánto Basta Pero En cuánto tiempo Sabemos cuánto Basta Pero En cuántos días O sea En una semana Cinco días Porque no toman Todas sus vacaciones Para venir Claro Destino Entonces De los 20 30 100 días Que tienen de vacaciones ¿Cuántos días Pasan Digamos En el Perú Unas semanas Cinco días Tienen Un montón de gasto ¿No? En alojamiento En alimentación Etcétera Pero no sabemos En cuánto tiempo Si Lo que Lo que vimos En la presentación Es que eran 13 días ¿De acuerdo? Lo que vimos al principio Pero quizás Quizás Walter te puede Responder un poquito más Gracias ¿Me escuchan? En el portal De turismo Y Tenemos Este Perfil De turismo Extranjero Y tenemos La estadía Por cada Uno de los Mercados Proletarios ¿No? No es la misma Gracias Bueno Tienes información Sobre qué tan interesados Están en compensar Su huella de carbono Durante el viaje A través de la compra De bonos Tienes algún tipo De información De este target Que estamos hablando Tengo información Tengo información cualitativa Pero Datos no Datos duros No Pero cualitativamente O sea Los consumidores De estos países En general Tienen una Una mentalidad Más avanzada En cuanto a lo que es Sostenibilidad ¿Cierto? O sea Basta ver Los sistemas de reciclaje Que ellos tienen Incluso domiciliaria Entonces la disposición A pagar por eso Es más alta Ahora ¿Cuánto más alta? No sabría decirte Eso es un estudio En sí mismo Yo diría que sí Yo diría que sí Por un tema valórico O sea Son Personas con valores Post materialistas O sea Que ya pasamos Pasaron del umbral En que su preocupación Principal es Vestirse Tener una casa Comprarse un auto Están más allá Están en otro estadio De ingreso Entonces Su disposición A invertir en estas cosas Es más alta ¿Sí? Porque Bueno También pasa el efecto Esta es una teoría De un De un sociólogo inglés De los valores Post materiales Por un lado Te preocupan de cosas Como más importantes Pero por otro lado No tienes nada De que preocuparte Entonces Te preocupan de cosas Que no son tan importantes ¿Cierto? Tiene este como doble Pero yo diría Que por eso Sí hay disposición a pagar Hay disposición a pagar Por eso Sobre todo Si ofreces Como un servicio Que es Acuérdate Están buscando Servicios de calidad Para ser un servicio De calidad Y que además Incorpora todas estas Métricas de control De las emisiones ¿Sí? Seguro Seguro Ahora ¿Cuánto? Buenos días Técnicas seminarios ¿Consideras que el perfil De estos turistas Se interesaría en paquetes Gastronómicos? Sí Sí No, yo creo que sí Y tiene que ver también Porque No sé si te acuerdas De las diapositivas Donde hablábamos De su gasto En actividades Que es bastante alto Ahora no lo vimos Porque lo hemos visto En la sesión anterior Pero en general El gasto En actividades De la gente De países de América Latina Es un poco más bajo Tiende a concentrarse más En quedarse en un hotel rico En comer bien Y estar cómodo En general Pero estos turistas Sí gastan bastante En actividades Entonces yo diría Que sí Que sí Sí Incluso podría ser Una especie de categoría Independiente ¿No? Hola De todas En nuestras principales Dicenios turísticos En Perú En el Acer Cusco Machu Picchu Y Valle Sagrado Y también En el Acercicaca Aparte ¿Qué otros sitios turísticos También son visitados Por los turistas? No sé si Igual te me voy a apoyar Sí El orden es siempre Cusco Puno Aquí Varia un poco Dependiendo de los mercados También lo tenemos detallado Por ejemplo Los turistas Que vienen de Chile La frontera Por Tacna Obviamente Visitan más La zona de Tacna Por los servicios médicos Por la parte gastronómica Y también La parte de compras Lo último que hemos detectado Es que están llegando A lugares como Arequipa Hasta Cusco Y Puno Se está logrando Impulsar otros destinos A través de ellos Y ahí varía el orden En el caso de Tumbes Obviamente Los ecuatorianos Están escribiendo Las plagas En el futuro Se varía Dependiendo del mercado Pero en general En el consolidado Esos son los destinos Terminados ahí Disculpa que no pueda pararme Buenos días Bueno Mi pregunta Va hacia ¿Qué se podría proponer Para poder cambiar Los destinos? Es decir Para que Perú Sea visto No solo como Machu Picchu Sino Sea visto también Por los otros destinos Ricos en cultura En arqueología Y bueno En las actividades En los que están interesados Pues no Pregunta Sumamente interesante Y hay que trabajar Bueno Ese es el gran reto El reto es la diversificación Las estrategias Podríamos resumirlas Como lo dije anteriormente Estamos potenciando Algunos destinos De frontera Ya que están teniendo Fluco interesante Tenemos 900 mil Visitas desde Tacna Es bastante interesante Pero hay que empezar A trabajar justamente Oferta Un entretenimiento Como lo acabamos de ver Gastan bastante Los turistas en general En el entretenimiento Para que la oferta Sea mucho más rica La permanencia Sea mucho mayor Ya la frecuencia Es bastante interesante Igual tenemos que potenciar No solamente La parte de Piura y Tumbe Sino también Juntar Lo que es Turquillo Lo que es la parte La maya y la libertad Para que haya una extensión Y una oferta Que también incorpore La parte cultural Lima Se está trabajando Fuertemente también Para el mercado latinoamericano Y estamos explotando Bastante la parte Y bueno Esto es más el trabajo Que hace la gente Turismo receptivo Está siendo bastante Intenso y fuerte El buró De convenciones Justamente Que para Con que se trabaja El buró De Lima Todo el proyecto RICE Que lo manejamos En Perú En fin Son diferentes acciones Observación de aves Que trata también De ser una alternativa Interesante De los no convencionales El apoyo Al turismo rural Comunitario Ya estamos trabajando En esos estudios También específicamente Para darles a ustedes La información Estamos trabajando En lo que es Interés Por hacer Justamente lo que Proyectaron A ese instante Turres astronómicos También el turista De aventura En general Para ir a parte De trekking Y bueno En general Seguir dándoles Toda esta información Porque lo importante Es que no solamente Se trabaja a nivel estado Sino también A través de operadores A través de restaurantes A través de hoteles Para ofrecer Una experiencia completa Hola Tenía una duda Respecto Al tema Del rango De edad Si existe Una coincidencia Entre el porcentaje De población Por país Mayoritario Versus La edad De los que viajan Más ¿Puedes decir? Ah, sí Obviamente En Europa Hay gente mayor ¿Cierto? La población Está más envejecida Pero Por ejemplo No hay una coincidencia Entre el resto De los rangos Y La pirámide poblacional Ahora Pienso que El factor Más importante No es No es La edad Sino que es El dinero La gente De ese rango De edad Por ejemplo Hay Por ejemplo Los jubilados En Europa Tienen muy buenas Pensiones O la gente Entre 50 y 64 años Ya Tiene la vida Más o menos Resuelta En Europa Más o menos Entonces Creo que El factor Más allá De la pirámide Poblacional Viene a ser El nivel de ingreso La solvencia económica La posición financiera Que tiene Que coincide Con ese rango De la vida Una pregunta Viendo los mercados Que estamos Tocando el día de hoy Reino Unido Países Nódicos Alemania Estados Unidos Hay alguna Información En cuanto a lo que es Turismo Gastronómico De que porcentaje De visitantes Vienen Por ese Por este tipo De turismo Pues estoy hablando De estos mercados Porque generalmente Ellos tienen otros destinos Que no son Principalmente Latinoamérica Sin embargo Cuando optan Por Latinoamérica Hay alguna información Se ha hecho Alguna evaluación Yo tenía experiencia El año pasado De viajar Muchas veces A Arequipa Y Arequipa Es un destino Que lo están incluyendo Los franceses Muchísimo Chilenos también Y es una muy buena Oportunidad Para manejar Lo que es Turismo Gastronómico Es más La ruta Es Arequipa Uno Cusco Y bueno Es una ruta Que también Se podría Potenciar Para este Mercado No sé Si es que Para ellos Es relevante Tener solamente Una visita De turismo Gastronómico Pero bueno Nuestro país Se puede Juntar Con lo que es Turismo Cultural Y patrimonial Sí Pero el tema Para la medición Es un poco más complejo Casualmente Con las alrededor De 6.000 encuestas Que tenemos A veces llegar A los nichos Porque una cosa Es que venga Y que consuma Restaurantes Que es un porcentaje Bastante interesante Y me atrevería A adelantarnos Y vemos En la composición Del gasto Para turismo Interno Mucho mayor Inclusive La proporción De gasto En restaurantes En consumo Para turismo Interno Mucho más interesante Mucho más diversificada Por el momento Pero hablando De estos segmentos O mercados En particular Requiere de un estudio Ad hoc Cuando hemos querido Tocar para nichos El tamaño de muestra Que tenemos Al hacer los cruces Con las encuestas Es bastante pequeño Y eso es porque Requiere ser complementado Y justamente Como lo anuncié En eso estamos Estamos trabajando En este estudio Para poder determinar Todos los mercados Y el potencial Con fuentes primarias Y con fuentes secundarias Pero de hecho Estamos trabajando En eso Buenos días Mi consulta Es por el tema De que Yo he visto La tendencia De los turistas Este que les gusta Mucho el tema Del patrimonio La cultura Tradición Sobre todo En América Latina ¿Cómo ve El Ministerio de Turismo Conjunto Con otros ministerios Educar A la población Sobre el tema De nuestros Patrimonios Porque yo veo Mucho tendencia De que hoy en día Acá En Perú Es la modernidad Entonces mayormente Destruir lo antiguo Para crear lo moderno Entonces Por ejemplo Yo que vivo Mayormente en Barranco Y he viajado He visto esa tendencia De que todo lo antiguo Es deshacerse Y crear lo moderno En cambio Los turistas Les gusta ver Sobre todo El tema Del origen De cómo proviene De dónde salimos Y todo esto Cosa que En la actualidad Mayormente los peruanos No es compatible Con nosotros Supuestamente Todos queremos La modernidad Una pregunta Definitivamente Parte con La responsabilidad Es del Ministerio Tiene un proyecto De Cultura turística Y conciencia turística Que Bueno Lo que trata es De canalizar Todas estas inquietudes Y de conversar Con las instituciones Involucradas Que son Lo que es El Ministerio de Cultura Que es Cultura Que es Medio Ambiente Que también son Los gobiernos regionales Efectivamente Ellos son los que Están trabajando Y bueno Y Hasta donde tenemos Estendido Y hemos participado En algunas reuniones Es un esfuerzo Muy importante En hacer ver El valor que tiene El turismo Y que es importante Entenderlo No solamente Como Preservación Y conservación Sino también El ser Un garante Ser el mismo ciudadano Participar en el Estudido a los atractivos Porque obviamente Tiene una repercusión Importante Más detalles Definitivamente Está en la información En el Incentur Y está en todo Lo que tiene que ver Con la parte De cultura turística Buenos días ¿Qué tal? Como vimos En el estudio Estos países Están optando Por Por lo que es Este Los destinos turísticos Como Cusco Machu Picchu Últimamente Machu Picchu O recientemente Se ha visto El tema De la basura Teniendo en cuenta De que Estos países Son potenciales Para este destino ¿Qué se está Planeando hacer? Ya que la Diversificación Es otro tema Aparte Ya que Muchos turistas Vienen Y sí o sí Quieren irse Visitarme Machu Picchu Sin duda Algunas Muy importantes Digamos Como Perú Nos toca La parte De promoción Y definitivamente También Tenemos Estas Digamos Pongámoslo así Si el producto No está bien cuidado Promoverlo Es bien difícil Pero son Atroles distintos Nuevamente Entendemos Que el viceministerio Tiene Prodiciones constantes Con todos los Organismos involucrados Efectivamente Con Todo lo que tiene que ver Gestión Con Destinos Y atractivos Principalmente Con El caso Custo Y Machu Picchu Sabemos Que se están Haciendo Las coordinaciones Necesarias Por este Que definitivamente Coincidimos Nos afecta Y nos da Una mala imagen Y estos Anuncios Hacia afuera Y estas fotos Nos perjudican Todo el trabajo Que se viene haciendo A través de promoción Repito La institución Que puede Una mayor información Alcance Detalles De las acciones Que ya se vienen Dando Es el viceministerio De turismo Dentro de los estudios Que ustedes han realizado Hay un estudio Cualitativo Que demuestra Que nos indique Por qué dicen Los europeos americanos Que en digamos Otros países Como se llaman Ingeniería En Asia Sí, existen Dentro de lo que nosotros Hacemos En la empresa Uno es levantar Estos datos Que yo les mostré Y lo otro es Que gran parte De lo que yo les conté Viene de estos estudios Cualitativos ¿Cierto? Creo que hay mucho De atractivo Por culturas Desconocidas Hay mucho De esta curiosidad Por lo Por lo que no es habitual También Sobre todo Pensando que La cercanidad Que tiene Europa Con países Por ejemplo Islámicos ¿Cierto? Sí, Arabia Pero sí Tenemos Información de eso Si quieres Me da tu correo Y puedes compartir algo ¿Sí? Gracias ¿Qué es lo que no es habitual? 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 ¿Cómo se measurable?